Ahora sí, retomamos la charla, recién lo presentamos al Ministro de la Producción de la Provincia, a Lucho Fernández, que mire, Berreta tuvo muy buenos, en este caso, muy buenas palabras con respecto a lo que fue este accionar de la provincia en poder traer esto a la provincia de Tucumán, Ministro. Lo que pasa es que, a ver, nosotros somos los principales productores de bioetanol, que se mezcla con las naftas. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, son grandes productores de biodiesel, que se mezcla con el gasoil. Y en este caso, el biodiesel al 100% reemplaza efectivamente al gasoil. Nosotros somos el país fuerte importador de naftas y gasoil. Por tanto, esto, digamos, a todas las cosas buenas que nos trae el uso de los biocombustibles, también está el hecho de que estamos sustituyendo importaciones y generando trabajo internamente en el país. Ahora, Ministro, esto, la provincia que mencionó del centro del país trabajando en biodiesel, en Tucumán, ¿en cuánto tiempo se lo va a realizar? ¿Cómo va a ser el trabajo de aquí en adelante para poder tenerlo también al margen de tener ya la producción de bioetanol? Bueno, mire, la producción de biodiesel exige... Había una planta que tuvo que sellar en Santiago del Estero, productora de biodiesel, porque el biodiesel se hace a partir del aceite de soja. En otros lados del mundo se usan otros aceites, los aceites, digamos, disponibles en esos lugares del mundo, en el caso nuestro es el de soja. El aceite de soja se mezcla con un alcohol, que lamentablemente no es el alcohol que nosotros producimos, sino el metanol, no el etanol que producimos nosotros, se mezcla con metanol, y como resultado de eso tenés un combustible que es el biodiesel. El biodiesel hoy por hoy tiene un precio de error de un 30% más barato que el gasoil. Por tanto, digamos, hay un beneficio económico importante para una flota de vehículos, como en el caso de los colectivos, son grandes consumidores de este combustible. Pero lo importante es que, digamos, las provincias que nos hemos reunido, pensamos que nosotros no tenemos por qué repetir la matriz energética que tienen otros lugares del mundo, que está basada fundamentalmente en petróleo. Pero está basada en petróleo porque ese es el recurso que tienen o al que pueden acceder con relativa facilidad, pero no tienen la disponibilidad que tenemos nosotros de lo que se llama biomasa. O sea, todo lo que podemos producir en forma renovable. América Latina es una gran productora de biomasa. Y dentro de ello tenemos los combustibles líquidos, como pueden ser el bioetanol y el biodiesel, pero también tenemos la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de biomasa. Y el gobierno nacional ha tomado, digamos, como eje del desarrollo de las energías renovables a la eólica y a la fotovoltaica. ¿Y el resto? Bueno, tanto la eólica como la fotovoltaica tienen el inconveniente que la eólica funciona cuando hay viento y cuando no hay viento no. Y la fotovoltaica funciona solo mientras está el sol. Con lo cual son energías que podemos llamarle intermitentes. Entran en un momento, salen y demás. El uso de los recursos que tenemos nosotros para producir bioenergía eléctrica a partir de residuos, tanto sea de la basura como residuos de caña de azúcar, que son proyectos que están en marcha, lamentablemente, yo diría, muy retardados por la situación económica complicada que vive el país. Pero de cualquier manera, la posibilidad que tiene la Argentina es de tener una muy buena producción de biomasa. Y la ventaja de la producción de biomasa es que no depende ni del viento ni del sol. Porque vos no podés decir a la gente, mire, le vamos a dar energía eléctrica mientras esté el sol y cuando se vaya el sol se quedó sin energía eléctrica, lamentamos. Pero hay algo muy importante también, porque creo que en todo este tiempo se ha venido detallando el beneficio que trae para la provincia de Tucumán de ser productores. Del ahorro que tiene el sector de transporte, que ahí detallaban en dinero, lo que se puede llegar a ahorrar y no tener tantos inconvenientes para brindarnos un buen servicio. Pero principalmente el impacto que causa en la naturaleza. O sea, estamos hablando de un 70-80% menos de daño al medio ambiente. En el caso del bioetanol específicamente hay alrededor de un 80% de ahorro, digamos, o de no emisión de gases de efecto invernadero. A la huella de carbono. Pero es que además Argentina ha firmado como país muchos convenios comprometiéndose a bajar la cantidad de dióxido de carbono que en conjunto se genera en el país. Ahora, no estamos haciendo nada en ese sentido, estamos poniendo muchísima plata en vaca muerta y nosotros tenemos una vaca viva, que es toda la producción posible de bioetanol y de biodiesel, en el que no tenemos que poner plata. Porque, a ver, lo que haces con el petróleo es desenterrar carbono que la naturaleza acumuló durante millones de años bajo la tierra y lo pones y lo liberas a la atmósfera. Y estamos causando todo lo que se denomina efecto invernadero con toda la problemática que tiene. Ahora, ese daño ambiental importante que hace el petróleo no lo paga nadie, no lo pagan las empresas que venden productos derivados de petróleo. Entonces, si en Brasil, por ejemplo, las que liberan carbono compensan a las que absorben carbono, como es el caso de caña de azúcar. Yo anduve en un auto que tenía biodiesel en Brasil y utilizaba aire acondicionado el señor. O sea, no tiene ningún problema. O sea, no baja el rendimiento y todo lo demás. Brasil ha avanzado muchísimo en ese sentido. Brasil tiene 30 marcas de vehículos que están adaptados. Pero lo gracioso de todo esto es que nosotros exportamos, Argentina exporta a Brasil vehículos flex. O sea, vehículos que puedan dar alcohol o nafta en cualquier tipo de mezcla. Ahora, son solo para exportación. Y las empresas automotrices se niegan, junto con las petroleras, a que esos vehículos que exportamos funcionen en el país. ¿Cómo está Chiqui? Te invitamos a esta charla. Además, apasionante el tema. Obviamente, prima, tener en cuenta el cuidado del medio ambiente. Todos sabemos del contexto desastroso en el cual estamos constantemente actualizando sobre noticias que hacen al efecto del hombre en el medio ambiente y a la catástrofe ecológica. Pero no podemos dejar de ver también el potencial económico que tiene el mercado de los biocombustibles del biodiesel. Hablamos de biodiesel. Argentina es uno de los que potencialmente son mayores productores de biodiesel. Con Estados Unidos, con Malasia, con Brasil, con Indonesia. Es muy fuerte la presencia potencial de Argentina en ese mercado. Ahora, hay una cuestión en el mercado internacional bastante particular. Con el biodiesel y los aranceles de Estados Unidos a partir del 2017. Te digo, es una frontera complicada la política proteccionista de Estados Unidos para el mercado de los biodiesel. De todas formas, más allá de ese contexto internacional. Tucumán, ¿cómo está, no en materia de biodiesel, pero sí de biocombustibles, biotanol, preparado para este mercado en los próximos años? Porque potencialmente estamos hablando de lo que podría ser un ingreso muy importante de dinero para la provincia, para las arcas de la provincia. Mire, la provincia está absolutamente preparada para seguir produciendo biotanol y podría hacerlo con más eficiencia a partir de que se recrearan condiciones en el país que permitieran inversiones. Pero al mismo tiempo, la Estación Experimental Agrícola, a pedido del Ministerio, hizo hace ya varios años un estudio de cuánta superficie con caña de azúcar podría tener el país en función de la producción de biotanol, no de azúcar. Esa superficie supera los 4 millones de hectáreas, de manera que nosotros podríamos, el país podría llegar a producir casi todo el combustible que necesita sin tener que hacer ninguna importación y al mismo tiempo sin pedir subsidios, porque esos subsidios que se están poniendo en Vaca Muerta, que son miles de millones de pesos, no los tiene el bioetanol. Lo único que estamos pidiendo con el bioetanol es, a ver, tenemos una ley que de alguna manera nos protege, a pesar de que el Estado Nacional se encarga cada vez que puede de desprotegernos, pero tenemos una ley que vence en el 2021. Entonces, lo que estamos trabajando entre las provincias productoras de biocombustibles es una prórroga de esa ley y además que de alguna manera el cálculo del precio que se nos paga como retribución de la provisión de alcohol sea el que corresponde. Porque empezamos en el año 16 con Aranguren, con una fórmula de cálculo del precio del bioetanol. En octubre del 17 tiraron esa fórmula abajo, nos plancharon el precio, nos pasamos 4 o 5 meses haciendo nuevos estudios, acordamos una nueva fórmula. Esa fórmula estuvo vigente hasta octubre del 18, en octubre del 18 como una de las partes de esa fórmula era el costo de producción de azúcar, ellos decidieron reemplazarlo por el precio del azúcar en el mercado interno que en ese momento tenía un precio muy bajo. Como consecuencia de eso, no solo no nos ajustaron el precio, sino que nos redujeron el precio. Debe ser lo único que ha bajado en este país en los últimos 4 años. Eso y la presión. Y al día de hoy yo te puedo decir, los incrementos de octubre a la fecha del gasoil han sido del orden del 101%, el ajuste en las naftas ha sido del 98% y el ajuste en el bioetanol ha sido del 36%. Ministro, todos estos ajustes y la falta de inversión en políticas públicas que tienen que ver con la energía a nivel país, sacamos un poco de los biocombustibles, me gustaría consultarle en referencia al famoso apagón que hubo el 16 de julio, el día del padre, ese domingo en el cual todos los argentinos nos encontramos sin energía eléctrica en gran parte de la jornada. Que tarde 15 días un informe, ya estamos a creo que 7, 8 días de que llegue ese informe que pide el gobierno nacional. ¿Qué cree que puede dar ese informe en realidad? ¿Quiere decir que no hay inversión en la República Argentina? ¿O de qué forma puede sorprender a los argentinos y decirnos sucedió tal o cual cosa? Mire, la primera sorpresa es que tarden 8 horas en darnos una primera información y la primera información es, no sabemos qué pasó pero no se va a volver a repetir. Claro. Una especie de absurdo. El problema es que tenemos un Ministro de Energía que sabe tanto de energía como yo de paracaidismo. Los Bettegui no tienen ningún conocimiento, lo han puesto ahí porque en realidad hoy energía depende de Duhovne, entonces lo que se está haciendo es usando a los biocombustibles en este caso en particular como la variable de ajuste para evitar que suba la inflación a través de una suba de los combustibles líquidos. Pero volviendo al apagón, yo le diría que es una cosa que realmente ahí se reunieron un grupo importante de ex secretarios de energía de la Nación y no tenían ninguna explicación al respecto, no la encontraban, es decir, o es irresponsabilidad o es desidia o es una mala praxis, no tiene otras explicaciones, no puede suceder esto de que 50 millones de usuarios se queden sin luz de un día para el otro y es incomprensible también en Tucumán porque Tucumán tiene una generación de energía eléctrica que duplica, digamos, la energía que nosotros usamos normalmente está alrededor de 450 megas, en los picos, dos, tres días de calor en el verano podemos llegar a 750 megas como máximo y la provincia produce 1500, si bien estamos interconectados con todo el país, Tucumán tiene su propia generación, nosotros somos fuertemente excedentarios en nuestra generación, entonces no debió hacia dentro de la provincia producirse este efecto, claramente tiene que ver con temas del transporte, el transporte está en manos de dos empresas, una es Transener que tuvo alrededor de un 1400% de aumento en los costos de transporte en los últimos años y la otra es Transnoa, cualquiera de las dos están con muy importantes incrementos en sus rentabilidades, en sus ganancias, pero las inversiones no se ven, no podemos conocer... ¿Sabe qué fue la pregunta de la comunidad en general? ¿Por qué nosotros siendo productores de energía nos quedábamos ese día sin energía y nos explicaban que estamos, entre comillas, obligados a estar interconectados y es por eso que la provincia se... Sí, pero la interconexión de Tucumán es solo hacia afuera de Tucumán, o sea, digamos, Transener que es la que opera las líneas de 500 kilovatts, que es la línea de muy alta amperaje, nace en el bracho hacia el sur del país, ¿no es cierto? O sea, nosotros alimentamos a otras zonas con nuestros excedentes, pero hacia adentro de la provincia está Transnoa, que es otra distribuidora en menor potencia y después sigue en menor potencia todavía. Pero bueno, ese intrínculo está descifrándose, nosotros hemos dirigido al Ministerio de... a la Secretaría de Energía de la Nación, diciéndole, queremos colaborar con ustedes, tenemos gente con formación técnica y conocimiento suficiente, queremos volver a reunirnos en lo que era el Consejo Federal de Energía, que se reunió durante la época de Aranguren, después nunca más lo volvieron a reunir, digamos, es una de las características de este gobierno, no quiere y no sabe escuchar. Bueno, pero esas son las explicaciones, no sabemos qué pasó, pero no va a volver a pasar. Ministro, un placer que haya venido, un tema apasionante, realmente el arte de la energía y esperamos que dentro de poco tiempo la mayoría de las empresas ya tengan el biodiesel en sus tanques y comiencen a funcionar, a cuidar el medio ambiente, a ahorrar en costos también, que va a ser bastante importante y que después lleguen también a los vehículos nuestros. Por supuesto, eso es lo que estamos pidiendo hace rato, le digo, esa paradoja de que exportamos vehículos flex, pero adentro no estamos usados. Bueno, pero la verdad que estos convenios y además el mirar hacia adelante va a ser bien para todos los tucumanos, no tan solo para los ingenios, sino para la comunidad en general, que es muy importante, ¿no? Esa es la idea. Bueno, un gusto tenerlo acá, Ministro. No lo hicimos cantar tango porque dice, no, yo canto... No, no, yo canto a sola porque si no... En la casa nomás. No, pero me dijo, ¿cómo me dijo? Antes le cantaba canciones de cuna para mi hijo y no se dormía. No se dormían más, claro. No, no, le había que cantar un tango. Yo canto a solas, digamos, pero no. Un tanguito de café. Gracias, Ministro. Muy amable. No, un gusto. Muy bueno.